Bueno, segundo bloque de arquitectura paisajista, vamos a compartir con la persona encargada de la ejecución de obra de este espacio, Sergio de la Aracena. Bueno, buenas tardes. Un placer, ¿no? Esto es un lujo. Después de todo lo que hemos hecho acá, realmente es bárbaro. Bueno, como pudieron ver, tenemos una gran pendiente. En los 35 metros de recorrido que tiene el arroyo, o la cascadita, tenemos una pendiente de 3 metros a 3 metros y medio. Entonces, la única manera de poder alinear la tierra para que no tengamos problemas en los días de lluvia, era rellenando. Bueno, creo que vos comentaste, en el bloque anterior hicimos las contenciones con durmientes y empezamos a colocar tierra y a nivelar. Bueno, hablemos un poco de la cantidad de tierra que se colocó en ese lugar. Bueno, lo que se colocó... Primero, ¿cómo estaba este lugar? ¿Cuánto hace esta obra? ¿Cinco meses? Cinco meses. Bueno, ya lo van a poder ver en las fotos, que no había nada y era una continuación del cerro. Entonces, cuando llovía, justo donde está el arroyito con la cascada, es donde corría el agua naturalmente. Que eso fue lo que se respetó. Bueno, y con respecto a la tierra que hemos colocado, llevamos unos 950 metros cúbicos, que equivalen a unos 140 camiones aproximadamente. ¿140 camiones? 140 camiones, no es menor el dato. No es menor el dato de tierra. Y las contenciones llevan unos 70 durmientes aproximadamente, más los escalones de las veredas. Exactamente. Sobre solo este sector estamos hablando. Este sector. Sobre este sector central. Y hablame un poco cómo fue el tema, cómo se trabajó este suelo, qué tierra se colocó, cómo se trabajaron, cómo se colocaron las especies vegetales. Bueno, en la parte más alta, como teníamos aproximadamente un metro setenta de relleno, pusimos escombros, toda la mugre que iba saliendo de la obra, la pusimos abajo. Y completamos con 60 centímetros de tierra negra. Bueno, ahí la fuimos trabajando la tierra, fertilizamos y luego sembramos. Y cuando se forestó todo lo que es el perímetro y los durmientes, todo con harina de hueso. ¿Todo con harina de hueso? Todo con harina de hueso. Sí, sí, sí. Planta por planta. Realmente en este momento uno ve el desarrollo de las plantas y es sabio decir que todo esto se hizo junto con la albañilería también. Sí, sí, sí. Porque había, ustedes ven que en este momento están trabajando también en la obra. Exacto. Sí, sí, y se sigue trabajando. Se está construyendo la pileta. Bueno, pero por suerte hay buena comunicación y nos vamos respetando los lugares. Sí, tenemos que agradecerle muchísimo a Jorge. Sí. Agradecerle muchísimo a la persona encargada de esta obra que ha facilitado todo. Sí, sí, que nos va permitiendo los espacios. Los espacios para poder trabajar, que es muy difícil. Sí. Hablemos un poco de la cantidad de especies vegetales que se colocaron en cantidad de plantas en este lugar. Sí, en cantidad de plantas llevamos aproximadamente unas 700. 700. 700 plantas. Exactamente. Más unas, otro tanto que faltan unas 300, 400 plantas. ¿Qué no? Que va a rodear todo lo que es el perímetro de la pileta más el cerco de la pileta. Perímetro de la pileta, cerco, la parte de juegos. La parte de juegos. La parte de la cancha. Donde va la canchita de fútbol con los juegos para chicos. Vamos a comenzar a hablar un poco de este primer cerco de contención que se desarrolló acá en base a cortaderas. Bueno, como teníamos la pendiente del cerro y es por donde venía el agua, se decidió hacer una loma en la cual se pusieron las cortaderas que por la raíz que van desarrollando fijan el suelo. Y de esa manera pudimos lograr desviar el agua. Todo es el lateral con cortaderas. Todo es el lateral con cortaderas. Y después de colocarlo tuvimos lluvias de 50 milímetros y anduvo perfecto. Genial. Buena experiencia. Sí. Y vamos sobre el cerco de la parte posterior. Bueno, tenemos Eliagnos, Laurentinos, Jazmín Amarillo. Cotoniasta. La elección acá, ¿cómo se manejó el tema del riego en lo que hace al cerco en sí? Porque hablemos que falta todavía todo el otro cerco lateral que se espera la construcción de la piscina. Exacto. El riego perimetral está con goteo. Bien, todo lo que es cerco. En cambio, en el resto del complejo hicimos distintos sistemas de riego porque el sol no es parejo en todas partes. Entonces, en los lugares más sombríos pusimos toberas que damos menos cantidad de agua. En el frente pusimos rotos versores porque tenemos mucho viento. Y en el sector central pusimos toberas que tienen rayitos de agua. Sí. Como el dibujito. Como el dibujito. Que tiene muy bajo consumo. Que es lo que queremos, cuidar el agua acá. Exactamente. Hablemos también en eso con respecto a la elección de las especies que se utilizaron. El porqué de las especies también. Son todas especies que llevan muy poco mantenimiento y muy poca cantidad de agua. Muy poca cantidad de agua. Eso es fundamental porque recordemos que sierra también tiene problemas de agua. Tiene problemas de agua. Por lo cual, quizás ahora, ¿cómo es la intensidad de riego en este momento que recién se sembró? Estamos regando por ahora dos veces por día secuencias de siete minutos cada una. Nada más. Cuando ya esté implantado el césped. Va a ser una frecuencia diaria de cinco minutos. Perfecto. Hablemos un poco del tema de la siembra. Bueno, la siembra pusimos regras puro porque es lo que mejor se adapta en la zona. Y se hizo una siembra directa con una densidad de un kilo y medio cada diez metros cuadrados. Cada diez metros cuadrados. ¿Fertilización? Con nitrofosca y urea granulada. Y ahora vemos que en este momento el césped, ¿cuánto hace que está sembrado? Veinte días. Veinte días. Antes del primer corte, ¿realizás el...? La semana que viene, si no llueve, vamos a fumigar contra hoja ancha. Contra hoja ancha. Sí. Se fumiga, cortamos y ahí volvemos a fertilizar. Ah, perfecto. Perfecto. En cuanto a árboles, las especies que se han elegido fueron acacia zándar, por el verde clarito que tiene. Exacto. Unamente interesante. El sauce para dar sombra y el álamo que le da un toque de finura por la altura para cortar las paredes altas. Para cortar la altura que teníamos tan importante y acompañar un poco. Y también falda sobre el sector de juego, ciprés leylandi. El leylandi, exacto. También que van ubicados todo como un pequeño bosquecito de sauce y ciprés. Para separar lo que es el juego de los chicos con la cancha de fútbol, la mini cancha. ¿Y eso lo manejás con también riego por goteo? Todo con riego por goteo. Totalmente. Sí, sí, todo lo que es plantas, riego por goteo. ¿Por qué aconsejás el riego por goteo en las plantas y le aconsejarías al propietario que tiene que desarrollar un sistema de riego y dice, bueno, tenemos que dividir, es complejo? Y por el consumo. El consumo, nosotros lo vamos regulando, puede ser un litro hora, dos litros, tres litros, según la variedad de la planta. Exactamente. Con respecto a la cascada en sí, vamos a hablar un poco de la parte técnica de la misma. ¿Qué bomba se utilizó para llegar con este caudal? También usamos una bomba Fly de 2 HP de 35.000 litros hora, que tiene, bueno, nos fijamos en la curva, subía bien los 3 metros y medio, que es lo que nosotros necesitamos. Y estamos regulando el caudal, cuestión vista, cómo va cayendo en cada cascadita. Si queremos más caudal o menos caudal, lo podemos regular. Eso lo regulás tranquilamente. Eso lo regulamos tranquilamente. Mayor o menor sonido también. Exacto. Está automatizado para que se prendan las horas que quiera el propietario, así la gente lo puede disfrutar. Y también, me olvidé decir, cuando hablamos de la cascada en sí, que cuando esto, el agua no está corriendo, funcionan como piletas, como espejos de agua. Exacto. Quedan piletones fijos, que en el cual, bueno, van a quedar las plantas acuáticas. Exactamente. Bueno, y hablemos un poco de lo que hace al equipamiento de riego en cuanto a bombas. Bueno, en el equipamiento de riego tenemos, en este momento, dos cisternas que se llenan por una perforación. Y de ahí, con una bomba de 2 HP, dividimos a los 8 circuitos de riego que tenemos. Que ahora, bueno, vamos a prender algunos circuitos para que puedan ver las imágenes. Perfecto. Bueno, espero que estés satisfecho. Más que satisfecho. Es un placer. Y vamos a agradecer también, en este caso, al propietario de este lugar que ha permitido trabajar con una total libertad. Sí, sí, nos dio una libertad tremenda. Total libertad. Nosotros esto se lo vamos a estar mostrando a ustedes en dos meses aproximados, cuando esté totalmente terminado. Ya con la explosión, bien, bien de verano, en lo que hace a las especies vegetales. Pero bueno, el agradecimiento al propietario por la libertad de trabajo en este lugar verdaderamente es un placer. Bueno, nos vemos después de la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!